Muy buenas tardes a todos. En primer lugar lo que quería es agradeceros que hayáis accedido a participar en esta mesa redonda sobre tecnologías de voz presente y futuro de un nuevo modelo de negocio. El avance que hemos tenido estos últimos diez años es impresionante y no hubiésemos podido adivinar que íbamos a llegar hasta aquí. Han llegado tecnologías de Machine Learning que nos han permitido potenciales entendimiento y tener pues unos avances increíbles. Los sistemas de voz, o sea, las palabras las reconocen. Lo que falta es el contexto, poder llegar a una conversación. Y que además pues eso pasaremos a ser realmente asistentes de conversación más que asistentes de voz. Garner saca datos bastante representativos. Dice que un 25% de los trabajadores usará la tecnología basada en voz diariamente. Hay que tener en cuenta que ahora cuando estamos dentro de un entorno laboral nuestra forma de interactuar con las pantallas es mediante teclados, mediante ratones y básicamente la tecnología de voz va perfectamente a estar muy presente. Si el servicio es un servicio convincente, el resultado va a ser una adopción muy muy rápida. Yo creo que si hoy por hoy no hemos conseguido una adopción más rápida es porque todavía se producen fallos en el entendimiento, etc. Y después está todo el enriquecimiento de la tecnología después con la inteligencia que le puedas dar. No sólo el servicio básico de entender lo que te piden y responderlo, el cambio de canal, el no sé qué, sino realmente el consejo de inversión o el por qué debes hacer una cosa y no la otra. Cuando una marca se plantea la oportunidad de desarrollar la experiencia de voz y que quiere incorporarla dentro de su ecosistema digital, aquí hay una reflexión muy importante más allá de la tecnología. Al final las tecnologías simplemente son drivers que nos tienen que habilitar a responder a necesidades o oportunidades que detectamos. Como marca, esto cómo lo conectas y dónde está el valor diferencial que vas a dar a un consumidor. Que parece muy evidente, pero creerme que no es evidente porque eso lo vemos nosotros muchas veces con la experiencia que tenemos con clientes que desarrollan su experiencia de voz, que no tiene ninguna conexión con el resto de su ecosistema, que por lo tanto se queda en stand-by su uso y luego nos encontramos con stores, con aplicaciones muertas. Que no le pase esto a la voz, que este es el ejercicio muy importante de reflexión que tiene que tener la industria. A lo mejor estamos a un nivel de 5% del desarrollo total que vamos a ver dentro de 10 años, incluso menos. Creo que lo que ves hoy es muy impresionante, pero eso con respecto a dónde vamos a estar, en mi opinión estamos en la edad de piedra de la voz. El desarrollo va a ser bestial. Pero hay que ir paso a paso. Yo creo que una de las cosas que hay que evitar es frustrar a los usuarios. Si vamos con servicios claros, sencillos de utilizar, seguros, haremos felices a los usuarios y además las marcas fidelizarán a esos usuarios y los usuarios verán un valor añadido a través de estos servicios, los asistentes virtuales y la tecnología de voz. La gente cuando contacta con una compañía lo que quiere es que se le resuelva ese problema rápido, de manera sencilla, de manera ágil y de manera segura. Yo creo que la visión es que cada vez tengamos que hablarle menos, en realidad, a los servicios de voz y, por ejemplo, a Alexa. Creo que vamos a llegar a eso, a inteligencias artificiales que se anticipen a tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!